bienvenidos sean todos ustedes a Fútbol Picante, muchos temas de los cuales hablar luego de la cancelación del torneo clausura dos mil veinte. Además, esta semana, las chivas rayadas del Guadalajara cumplirán años de su último título, manchado por una terrible decisión arbitral contra los Tigres, y desde entonces, fíjese lo que son las cosas, Chivander no les ha vuelto a pitar de local, ah, no han vuelto a ser campeonas, ah, y no han clasificado tampoco a la liguilla, además, Cruz Azul se queja amargamente porque se canceló el torneo justamente cuando eran los líderes, con un punto de diferencia con respecto a León, de eso y mucho más estaremos hablando en esta que es la pantalla más poderosa del fútbol mexicano. Saludo como un protocolo televisivo a mis compañeros porque ya nos habíamos saludado en la hora de prueba que tenemos aquí previamente, José Luis Sánchez, hola, buenas noches, Jaret Borghetti, buenas noches, Mauricio y May, buenas noches, tengan todos ustedes, compañeros, los saludo con muchísimo gusto. Empiezo con la siguiente noticia porque ya Morelia oficializó la salida de Pablo Guede como su director técnico, y quiero que revisemos la siguiente, la siguiente gráfica al respecto, en donde vemos cómo le fue a Guede con Monarcas Morelia en dos torneos, tuvo una marca de diez ganados, cinco empates y siete derrotas, con cuarenta y dos goles a favor y treinta y cuatro en contra, tiene un buen, un buen diferencial de goles en esos dos torneos, sin embargo, se cayó de un certamen anterior a otro, le costó mucho más en el segundo certamen. Mauricio y May, ¿qué sabes al respecto? ¿Hay algún trasfondo de la salida de Pablo Guede? Bueno, un poco de lo que platicábamos el día de ayer, Álvaro, buenas noches, fuerte abrazo para todos, feliz de la vida de estar aquí con ustedes platicando un poco de lo que más nos apasiona. El tema de de Pablo Guede, que en algún momento recibió una llamada por parte de Tinelli, quien tiene que ver con el conjunto de San Lorenzo Almagro, le movieron un poco el tapete, quiso renegociar con el conjunto de Monarcas Morelia, Monarcas le dijo, mira, los momentos no están como para esto, además de que ya en el fondo se sabía la posibilidad de que el equipo pueda ir a Mazatlán, de que la franquicia deje de jugar en Morelia y se vaya a Mazatlán con otro nombre en el equipo. Entonces, Pablo Guede ya no es más el técnico de Monarcas Morelia, espero, espero que el técnico argentino pronto reciba otro oportuno en el fútbol mexicano, porque en ese corto periodo a mí me deja buenas sensaciones. Pero no tantas como te las dejó Juan Francisco Palencia cuando llegó a ser director técnico y quien suena para tomar ese cargo, ¿eh, Mau? No, 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 parece que no entendiste lo que yo dije ayer. Era complicado medir y elegir entre uno y otro por el poco tiempo dirigido, tanto del técnico argentino. No, 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 no es complicado. Con lo poco mides y punto. ¿Qué es complicado? Quizá no es complicado para ti y es muy válido, es muy válido. Ah, si es complicado para ti, yo confío en ti, te traje al show, si no traigo a otro. Perfecto, pues dime, dime cuándo yo me voy y que venga otro, si aquí el que sobra, si yo me voy. Ah, te vas a poner así como cuando el cheliz se fue en pleno mundial. No pasa absolutamente nada. No, 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 bueno, si te vas a poner como cuando el cheliz nos dejó en pleno mundial, la primera de 18 veces que ha ido regresado con nosotros, pues no, no, ya no te digo nada. ¿Sabes qué? Voy a cambiar de tema, voy a cambiar de tema porque sabes que vamos a perder la paciencia todos acá y conmigo es muy fácil eso. Vamos a escuchar las declaraciones de la gente de Cruz Azul porque hablaron tanto Siboldi como Ordiales por la cancelación del torneo en este torneo en el cual ellos iban de líderes, pero que como sabemos la historia de Cruz Azul y puedo afirmarlo, tampoco iban a ser campeones. Estas son las palabras que quiero que se echen. Bueno, después del torneo, creo que bueno que venía siendo el equipo y con la tristeza de vernos en esta situación de tener que cancelarlo. La realidad es que en una de las primeras yo creo que reafirmar el momento que venía viviendo el equipo y por consiguiente la segunda que es tratar de unificar muchísimo mejor todavía los criterios, hacer en mejor el grupo, complementarlo con lo que crea antes que sea necesario, que obviamente después de lo que habíamos vivido en el torneo, que había sido una situación difícil para nosotros que se suspendiera porque creo que venía siendo el equipo un gran trabajo, obviamente nosotros teníamos e hicimos todo lo posible para que continuara, teníamos, habíamos presentado algunos escenarios alternos, pero bueno, al final de cuentas esto no puede ser el que cada uno de los equipos tenga un pensamiento diferente, yo creo que al final de cuentas por eso se llegó un consenso. Pues mira, yo creo que lo he venido platicando yo algo con Dante, poquito porque pues pensábamos que todavía nos faltaba mucho terreno y camino por andar, hay una cláusula de extensión de contrato automática, entonces la realidad es que nos tendremos que sentar esta semana, platicar detalles. Gracias. Gracias.